educativo elo vende vende vamé a reir ah, va a reir lokéo mi escovas es click on paten ja 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 ... ¡Tú te acuerdas que nos quedamos! Sí, nos quedamos en que Raiden se quilló. Raiden cogió un maldito pique y subió la luz. Raiden se puso como el diablo y le subió Lolo al barrio entero. Él dijo que él iba a subir la luz porque su maldita empresa es de él. Sucede que pasó un mes. Pasó un mes. Y todo estaba normal. Y la vaina pasaron y en una llega la factura. Hasta que llegó la maldita factura. A mí me gusta que le llegó a Kano primero. Y Kano la abre. Y dice, no, no. Y esto. ¡Pero el diablo! Había uno al lado. ¡Pero mamacuevo! ¿Y qué fue? Y el tipo se sorprende. Y él está hablando solo. Kano está hablando solo. Como que el tipo tiene la culpa. Y Kano está hablando solo. Se están pegando. O el azarosazo le subió la luz. O el perro subió la luz. Se están pegando. Se están pegando. Tú verás. Hay que subir una reunión. Y viene una reunión. Y organiza a la organización organizable. Él dice que hay que ajuntar a la junta de vecinos. El plan fue que la junta de vecinos se junta. Ellos se reunieron. Ellos se reunieron. Hablando de los términos del porqué subieron la luz. Que no. Que la luz está muy cara. Que eso no es así. Que eso fue Raiden. Y el coro de Raiden. Y que yo de aquí para adelante. Va a haber sangre en la calle. Si a mí no me arreglan esa factura. Y pira la factura en la mesa. ¿Cómo tú crees que a mí no me van a cobrar 63.141 pesos. Así un número impar. A ellos le gusta... A él le gusta poner números impares para cobrar más. Para no devolver. Porque él sabe que siempre un merudito no devuelve eso. Cuando yo vaya a servicio al cliente que me salte la perra esa. Que le diga que no. Que se pelea. Y le voy a dar dos malditos machetas. Dos malditos botellazos le voy a dar. No me voy a poner un pantaloncillo negro. Para ir para allá. Envolvido en el diablo. Y salte el Samsung. Y salte el Samsung. O sea que tú vas a hacer. ¡Sí! Si le sacaban unas pistolitas todavía. Ahí. Se metieron los dedos en el culo. Y se metieron los cuatro dedos en el culo. Y salían corriendo. ¿Qué no te estaba hablando disparate? Ah, pero el pi... Fíjate. Pero yo conozco al tipo. Tengo un panita. Yo conozco al verdadero tipo que nos va a ayudar a nosotros. Yo tengo otro problema. Yo tengo un panita que le dicen la fiera. El fiera, le dicen. Él se llama Shao Kahn. Yo sé dónde está. Claro, que él resuelve. El plan es que Shao Kahn es un tipo. Un tipo trabajador. Sencillo. Él ama a su familia. Sí, el tipo ama a su familia. Él tiene... Un tipo humilde. 17 mujeres parillas. Y dos menores preñadas. Y dos menores preñadas. Él no le gusta saber de mujeres. No, no, no. Él está con una mujer. Él hasta que la empreña. Cuando él la... Él no la empreña ni la embaraza. Él la empreña. Cuando él... Porque él la trata como burra. Él la empreña. Las mujeres son para parir, según él. Las mujeres paren y ya. Y el único compromiso que él tiene con las mujeres es darle su cuarto. Para los muchachos de él. No, no. Pero él mantiene a su muchacho. Y la muda es que es una casa cada una diferente. Shao Kahn siempre ha sido así, humilde. Él siempre fue un tipo heavy. Pero antes... Él tiene algo que, con toda humildad, cuando había un pleito a nivel internacional, un pleito de extrema urgencia. Cuando había un maldito pleito que el gobierno no podía, que había un pleito de extrema urgencia. Se llamaba... Se llamaba este tipo. Se llamaba Shao Kahn. Él mete mano desde cuando el 65 con Camaño. Desde el 65 con Camaño. Y cuando los niños, que Connie robaban a muchachos. Y que los niños dijeron que Figueroa, que qué se yo qué. Él resolvió todo esto. Él metía mano, pero él siempre... Se llamaba a resolver este problema. Vamos, vamos. El plan es que ellos llegan a la casa de Shao Kahn. Ellos llegan a la casa de Shao Kahn y los llaman. Y ellos vienen... ¡Ey! ¡Way, fiera! ¿Quién es? Salga un chino, por favor. Que la luz... ¡Está a dañar! ¡Está a dañar, por favor! Pero Melú está bien. No, no, no. No fue que se dañó. Fue que el tipo subió la luz. Yo no pago el luz. ¡Mire! ¡Mire ahí! ¡Mire! ¡Tenga la factura para que usted vea! Ellos le pasaron la factura por debajo de las puertas. Cuando ellos se la pasaron por debajo de las puertas. ¡Oh! La factura me llegó. Me quedé con mi factura de luz. Y hay un silencio. Pero no es acá. ¿Y qué fue? ¡Oh! ¿Cómo así? No, no, no. Pero es un dinero que yo tengo que pagar. ¿Cómo que 73 mil pesos de luz, eh? Pero… Lo que tengo es un amariquito. Mira esta visoncita ahí. Mira… Y el teléfono, y el teléfono. Y yo… Yo ni aquí paro. ¿Qué es lo que pasa? Uy, ya. Pero… Eso… Eso tiene que ser un error. Eso no es así. Déjame yo ir a la compañía. Yo voy a ir a… Porque hablando la gente se entiende. Eso no va nosotros. ¿Entonces él sale de su casa? ¿Él sale de su casa en plan de ir para la corporación? No le hace caso a nadie. Ahí no hay gente. No, no, Heavy. Él salió y se fue a su sitio. Él se fue para su corporación. A de la luz hablar. Sí. El plan es que él llega a la corporación… Y él… Él entra y se dice… Y dice… Buen día. ¿Qué bajó a pollo? ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Ese es uno! ¡Ese es uno de los que viene a quejarle! ¡Ay, Dios! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo! ¡Con la pizana lo sacaron! ¡Lo feriaron! ¡Y santa Renek arriba, dice! ¡A lo de él! ¿Tú ves? Ni te come mierda. ¿Cómo es que se maneja una empresa? ¡Con tu guillimo, mierda! ¡Pitola! ¡Así es que se maneja una empresa! ¡Tú tengo una empresa! ¡Tú te vas a acordar de mí, coño! ¡Tú vas a meter mano! ¡Tú con estos tips que yo te estoy dando! ¡Tú metes mano! El plan fue que pasó como media hora, después de ahí... ¡Y Renek está oyendo como una organizadera! ¡Tan, tan, tan! ¡Como una vaina! ¡Y es que es lo que yo oigo! ¡Y él mira para abajo! ¡Viene pan y abre la ventana y mire! ¡Y es que es lo que yo! ¡Y ve como una vaina! ¡Una vaina! ¡Una vaina! ¡Unos técnicos arreglando cosas! ¡Cables! ¡Madera! ¡Sí! ¡Una vaina! ¡Una vaina! ¡Que no me respetan a mí! ¡Ven! ¡Al frente de mi maldita compañía! ¡Hándome esa mierda! ¡Eh! ¡Y él baja la escalera! Y cuando él baja la escalera... ¡Que él abre la puerta laerta de vuelta... Desorde! Pit made. Desorde! Saba su madre ¡Desordint! Saba su madre ¡Desorde! Saba su madre Ey 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 Desorde! Desorde! Saba su madre Des fuerte ¿Es ahí? ¿Dónde salió el maricon que la luz subió Desor de irus ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Con tiro! ¡Con tiro! ¡Tú mami ahora! ¡Tú mami ahora! ¡Tú mami ahora! ¡Tú mami ahora! ¡Y los tipos hacen una organización durista! ¡Se van corriendo! ¡Se van corriendo pa' la puerta! ¡Y viene Suscero del otro lado y coge a la puerta! ¡Y no van a entrar con culpados! ¡Y viene Chao Khan! ¡Y viene Chao Khan y dice… ¡Tengo que voy a entrar! ¡Viene y saca a un misterio! ¡Él saca a un misterio! ¡Él viene y saca a un misterio! ¡Él está así a la puerta! ¡Pah! ¡Entra en todo, coño! ¡Woo! ¡Woo! ¡Y viene Polito! ¡Y se tocó! ¡Mira, carajo, coño! ¡Y ahí! ¡Qué maldito Willy se va a armar dentro de esa vaina! ¡Ay mi madre! ¡Y que un misterio! Si este vídeo fue de tu agrado y crees que lo merece, por favor compártelo con tus amigos. Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Te invitamos a que nos sigas de cerca en nuestras redes sociales. Y te enteres de todo el contenido extra que subimos.